El actor Carlos Bonavides tendrá que ser ingresado al quirófano Durante estos últimos días, el querido actor mexicano Bonavides ha informado que tendrá que ser sometido a una operación, pues actualmente está lidiando con un problema un tanto grave Y según confesó a sus 82 años de edad, tiene lo que sería una infección en la próstata Por la cual tiene que usar una sonda vesical para orinar, siendo ese mismo motivo por el que tendrá que pasar por una cirugía Es así que según lo que comenzó contando Listerion, estuvo 5 días con una infección en la próstata, y bueno, a él tal parece ser que le daba pena contar esos problemitas Así que no quiso decir nada a nadie, además porque ya era mucho que pensaran que era cotorreo Así que al preferir evitarse solucionar de mejor manera y rápidamente sus problemas pues la infección se agravó un poco Asimismo, Carlos ha señalado que la ANDA o la Asociación Nacional de Actores pronto en estos días le comunicarán una fecha para su intervención quirúrgica en la próstata hecho que ya lo tiene más tranquilo y se encuentra en espera de que todo salga en perfectas condiciones pues no hay nada como estar sano Y bueno, a su vez el actor Vera Cruzano ha revelado ante su público que ha sido un total reto para él usar la sonda vesical, y según contó ante ese aparato, la Santa Inquisición se queda en pañales, aunque eso sí, los primeros días el cuerpo se comienza a acostumbrar a todo, por ello actualmente ya se siente hasta cómodo con la sonda Cabe destacar que por el momento, la infección de Bonavides se encuentra controlada, gracias a la buena atención que sus doctores le han prestado, sin embargo aunque el tratamiento está dando sus frutos, esto no lo salvará de tener que ser sometido a cirugía, misma que es urgente que se haga lo más pronto posible, si no quiere que sus problemas pasen a un nivel mayor Finalmente, sin dudas, este actor ha demostrado a su público ser una persona muy alegre, pese a las dificultades que pueda presentar, ya que cuando dio a conocer cómo estaba, se dispuso a comentar pese a lo no tan buena que es su salud, que está bien, y entre bromas, platicó que lo que pasa es que su próstata ya está vieja e inservible, palabras que han tranquilizado un poco más a sus fieles admiradores, quienes lo siguen por sus diversas participaciones en el mundo del espectáculo, como en teatro y cine No olvides suscribirte y regalarnos un like no olvides suscribirte y Stay hasta la próxima y y Gracias.